Voy a contar una que tuve con un Paragoyen Pereira, no voy a decir el nombre, simplemente lo que pasó. Nosotros fuimos a jugar a Pereira, en ese entonces el Hernán Ramírez era un estadio, primero que la iluminación en la noche era pésima, pues no se veía mucho. Y teníamos el entrenador Pecoso, que Pecoso en las pelotas quietas le gustaba ver al hombre a hombre. Ah, el Panzer va con Julano, el otro va con el otro, el otro va con el otro. Y ahí donde el jugador que a usted le haga gol, mejor dicho, toda la semana usted no se aguanta, al entrenador encima, vea que era suyo, que tal, güey. Entonces a mí me dice, usted va con este paraguayo, porque siempre me ponía a mí jugadores complicaditos, porque yo era malicioso para la marca, los tocaba, los molestaba. Entonces me tocó con el paraguayo y en los tiros de esquina yo lo cogía, lo tocaba, lo empujaba y el tipo se molestaba. Y en una de esas, yo lo molesto tanto que la pelota viene en el aire y cuando yo lo estoy molestando, él saca el codo y me lo pega y me revienta la nariz. Entonces yo me toco y miro, pero no digo nada, la pelota se volvió a ir al tiro de esquina. Entonces Galeita, Galea, Galeano me dice, hey Panzer, ¿qué pasó? Y yo, no, 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 tranquilo, Galea, no pasó nada, ya, ya, ya. Cuando la pelota volvió otra vez del tiro de esquina, el tipo se pone a mirar la pelota. Y yo dije, pues este man ya me pegó el codazo, yo voy a ver cómo, dice uno, cómo cobro. Y yo no sé con qué le pegué. Cuando la pelota se rechazó, él está bañado en sangre y yo también. Cuando el árbitro Felipe Ruzzi, me dice que paró el partido, ¿qué pasó aquí? Yo soy árbitro fijo, me respeten. Y yo, profe, la verdad, yo no sé la pelota viene en el aire y nos chocamos. El tipo lo tuvieron que sacar, la verdad, yo no sé con qué nos chocamos, con qué le pegué. El tipo lo sacaron, después me citan a mi mayor a descargo. Y yo le dije, no, yo no me acuerdo, tenía una pelota en el aire. Yo me choqué con él y perdí el conocimiento como uno o dos minutos y después no sé qué pasó.